Este sí era, este sí era recontra, recontra femenino, y el pata entra pues haciendo toda la, la, toda la gesta, los gestos de mujer prácticamente, y exagerado, porque pues ustedes son mujeres, pero no caminan pues así meneando la cadera, haciendo el brazo de un lado para otro, y todas esas notas. El pata entra como hombre, y está filmando, ¿no? Ya, perdónito, cuenta, cuenta el chico. Ya, total, total que, entonces este, llega el pata, y toda la gente cuando el pata empieza a bajar, se empiezan a reír, ¿no? Y todos, y por ahí el pata hacen, así, y el patito, no, 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 entonces el pata se para con la, con la mano así, así, toda pose de modelo, pues, y luego ya baja la mano, y la doctora le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y el pata le dice, con una voz así, bien, bien, recontra, que ya, no sé, que ya estaba para flujar, el pata, a ver, me llamo Esteban, madre, como el cordón de Eri, yo me llamo Esteban. Ah, ya, bueno Esteban, cuéntanos tú, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu testimonio en este caso? Entonces, este, el patito empieza, a ver. Bueno, doctora, él sí no hablaba como cubano, él sí hablaba como mexicano, ¿no? Sí, era muy raro suyo. Ah, bueno, doctora, yo estoy aquí porque yo, este, estoy, yo soy pareja de, de pata, ¿no? Yo soy pareja de, de, me acuerdo cómo se llama el pata. Ah, ustedes son pareja, sí, doctora. Y esta asquerosa que está acá, es estúpida, todo el tiempo diciendo que, pensando en sus sueños de, 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 de opio, que él es hétero y él no es, pues él no es estrellita, él, él está conmigo ya hace tiempo. Ah, son novios, sí, nosotros somos novios. Ya, y la, y la, y la chica, pues, que se achora y le dice, oye, cállate, estúpida, que esto es lo otro. Este, tú cállate, estúpida, que estoy hablando yo. Entonces, ya, pero cuenta, ¿qué pasó? Resulta que la tía estaba, la chica estaba embarazada, ¿no? Ah, se le ocurrió. Y el pata quería que le dé a su hijo porque, eh, estaba alegando que el, que, ahí había un rollo que era el siguiente. Entonces, él explica, este va a empezar a explicarlo. Orgía de mí. Le dice, mire, lo que pasa es lo siguiente, yo a él lo conocí, en una reunión que hacíamos con unas personas, ahí todos nosotros, este, era tipo una orgía, así, todo normal. Y la otra, ah, normal, sí, normal, todo divino, dijo el pato, riquísimo. Y todavía me acuerdo que volteó los ojos como acordándose de la felicidad. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, pues, no, 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 no. Ya, divino, dijo. Y entonces, ahí fue que yo lo conocí y seguimos, este, él, no, él y yo ya estaban juntos y él, su, su marido le propone a él un día para ir a estas cuestiones. Y le gustó, pues, iban de vez en cuando y ahí es que el pato una vez se involucra con la, con la otra mujer. ¿No? Un asqueroso, viejo. Se entera, se entera, se entera, se entera. Entonces, en una de esas conocemos a esta gorda fea asquerosa. ¿Así le dice? A esta gorda fea asquerosa. Y que ella, toda borracha, drogada, se le aventaba a mí. Y la otra, oye, ¿qué hablas, estúpido? Tú cállate, estúpida, que estoy hablando yo así como él. Igualito, igualito. El niño se acercó a pegarme. Ah, entonces, este... ¿Pero era tu historia, Carlos? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en una de esas, este... Él me dice a mí, hácelo a ella. Y yo no sé cómo he podido... Pero al final me junté con esta choncha asquerosa, dijo. Y no sé cómo he podido, no sé ni cómo he conseguido, así digo. No sé ni cómo he conseguido la cosa que estuve con ella. Y aparece esta embarazada, y ese hijo es el niño. Y yo sé, yo siento, así digo. Yo sé, yo siento que yo soy su madre de ese niño. Era niña. Era niña, era niña, pues. Pero, pero... Y la doctora, a ver, pero ¿y cómo tú sabes? ¿Cómo tú puedes darse... ¿Cómo puedes decir que...? Es que... No sé, es... Es un instinto maternal, doctor. Y toda la gente, jajaja, cagando. Es un instinto maternal, doctora. Que me dice a mí que ese hijo es mío. Y la otra chica fue, no, que es mi hijo, que es mi hijo, es hijo de él, ¿no? O sea, del patagon en el que había estado, ¿no? De su aparente pareja al inicio del programa. Entonces, este... En una de esas, pues, este... Le hacen el ADN, ¿no? Le habían hecho el ADN. Y... Y la mujer en una... La mujer pierde el... Los estribos. Se le acerca y... Y le tira agua, pues. A la loca. Le tira agua. Y la loca dice... Ay, estúpida, mi cabello. Estúpida. A la loca. Y toma que dice... Si es todo lo... Claro. ¿Cómo, cómo? Mi cabello. Estúpida. A la próxima que te quiera suicidar, tómate bien tu... Tu veneno para que te mueras bien. Le decías... Terrible. Es que se quería matar. Terrible. No, pero ahí el caso era que el... El hijito era del pata. Y la niña, la hijita, era del mariconcito. Exacto. Total que le hicieron el ADN. Y al final... Bueno, la doctora viendo ahí los resultados, me dice... Viendo, bueno... Viendo acá el resultado del examen de ADN... Hay un 99.99% de posibilidades que el padre... O la madre, y a estas alturas no sé qué decir... Es Esteban. Y el Esteban... ¡Ay! Y la gorda se molesta, pues. Ahí es que le tiene el agua, creo. No me acuerdo. No. Bueno, la cosa es que así... Un enrollo total. Total que la... Pues había engendrado a la criatura que esa mujer llevaba ahí. El tema era el afeminadito. Exacto. Era homosexual, sino que... Sabe, Dios... Estaba borracho y no sé cómo habrá hecho, pero la cosa es que consiguió estar con la mujer, logró estar con la mujer y le hizo un hijo... Que él quería... Que él quería criar con el padre. No.